Ya no podré ser feliz, separado de ti, porque ya todo te di, porque ya todo te di. Te di primero una tierna mirada, y después una sonrisa te di, y una caricia también. Te di mi vida y mi amor, y mi pobre corazón, con esta humilde canción, vengo a cantar para ti. Es mi regalo de hoy, mañana será una flor, gracias mi vida porque me has dado tu amor. Ya no podré ser feliz, separado de ti, porque ya todo te di, porque ya todo te di. Te di en un beso, ternura, pasión y después, un juramento te di, de amor, cariño y de fe. Te di mi vida y mi amor, y mi pobre corazón, con esta humilde canción, vengo a cantar para ti. Es mi regalo de hoy, mañana será una flor, gracias mi vida porque me has dado tu amor. Te di mi vida, mañana será una flor, gracias mi vida, mañana será una flor, gracias mi vida.